El personaje es Julia, ¿verdad? ¿Qué ha sido la mayor enseñanza que te ha regalado Julia? Qué bonita pregunta. Pues ella creo que tiene una mirada de las cosas preciosa Y es una mujer que está ahí para todos Y que es una buena madre, una buena amiga, una buena trabajadora Lo hace con una sonrisa Y yo creo que eso es una virtud increíble que ojalá me quedara para mí ¿Qué tienes en común con ella? No lo sé, bueno yo creo que tengo cosas Ella es una chica que está educada en una familia clásica Bueno, también ella en una época en la que la mujer tenía muchas limitaciones Pero a la vez tiene un punto como rebelde, con muchas pasiones A la vez es una mujer adelantada a su época Entonces yo creo que yo tengo un poquito esas cosas Como de haberse educado de una manera muy correcta Y de tener dentro de mí muchas necesidades y un poco de rebeldía ¿Y qué ha sido lo más gratificante de este proyecto? Pues conocer al pedazo de equipo con el que trabajamos Y viajar a los sitios tan bonitos en los que viajamos Estuvimos en un sitio que se llama Bahía Solano en Colombia Que es una belleza de lugar mágico Y para mí fue ese viaje increíble ¿Y lo más duro de afrontar? ¿Durante el rodaje? Sí No lo sé, no recuerdo nada duro, la verdad Recuerdo un rodaje, bueno, son muchas horas Y al final siempre los rodajes hay partes en las que estás cansado Además tuve, yo a la vez estaba haciendo la llamada en el teatro Y ve y ve Entonces tuve que viajar mucho Yo creo que eso fue lo más duro Como no poder estar en un sitio centrado al 100% Si pudieses vivir en la vida real ¿Alguna de las secuencias de esta película cuál sería? Sería sin duda una de las que Julia baila completamente feliz Rodeada de guineanos en una fiesta Y se deja llevar Y ella demuestra que es una mujer al chico que le acaba de dar un desplante Y yo creo que esa es la que me gustaría Y para concluir, si pudieses definir esta película con alguna de las frases del guión ¿Cuál sería? Es complicado porque ya sabemos que estabas compaginando muchas cosas No, no por eso Yo estuve metida de lleno en Palmaras de la Nieve Y en cada proyecto que hacía Pero sobre todo es que fue hace un año y medio Yo creo que lo grabamos Por lo tanto, de frases no te puedo decir ahora mismo Si sea una frase de Macarena García la que defina esta película ¿Cómo la definirías? Yo creo que es una película que nos toca a todos Por realidades como el amor, la amistad Y por una realidad histórica que creo que es interesante conocer y necesaria Y creo que es una película épica, como dicen Pero también muy intimista y de personajes Con eso nos quedamos Muchísimas gracias Macarena Gracias 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 Gracias